Fíjate que eso, dos días antes me empecé a sentir yo mal y no me podía ni levantar. Entonces tenía yo trabajo y mi gente pues se iba a trabajar y yo me quedaba acá. Ese día Marta pues estaba contenta porque le iban a dar su creencia de lector. Ella era mamá y papá. Mamá y papá, ella sacaba adelante a sus hijos, ella pagaba su casa, ropa, zapato, todo. Fuimos novios creo que cuatro meses, un poquito menos quizás. Supuestamente aquí en Yucatán no pasa nada, pero desgraciadamente las mujeres están más seguras en la calle que en la casa. Porque en la casa es donde ocurre la mayoría de estos feminicidios. Amaneció 16, o sea, no habíamos dormido nada, buscándola por todos lados. Ya después pues me entregan el cuerpo hasta el 18. Me di cuenta que me estaba cuchillando hasta que me agarró la cabeza y me cortó la yugula. Ojalá y las leyes sí hagan justicia a muchas mujeres que sí maltratan y tienen la oportunidad de seguir con vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!